De pie vamos, de pie vamos, de pie, y eso, a la cuenta de tres, el paso de Matrix empezando a la mesa, a la una, a la dos, y a las tres dicen, y eso, mujeres, como dicen los caballeros, y las mujeres dicen, y, 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 y. Y, y, mujeres, ustedes pueden superar eso, ok, caballeros, sueldos, cruzados, por favor, mujeres, un pasito para adelante, un pasito para adelante, un pasito para adelante, un pasito para adelante, hoy nos vamos con quince libros atlados de acá, empiezan los tres de semana, De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, acredite los hombros y apenas la cabeza.